San Juan, entre tus calles y tu mar, en tus calles quiero amar Cuando el sol se esconde, el alma de la isla despierta Debajo de una luna plateada, siento que estoy enamorada Entre historias por contar, entre tus calles al caminar Cada rincón es arte viviente, en Puerto Rico la vida se siente San Juan, tu encanto me seduce, entre tus calles y tu mar, San Juan Cuando el sol se esconde, el alma de la isla despierta Debajo de una luna plateada, siento que estoy enamorada Entre historias por contar, entre tus calles al caminar Cada rincón es arte viviente, en Puerto Rico la vida se siente San Juan, tu encanto me seduce, entre tus calles y tu mar, San Juan Tu encanto me seduce, entre tus calles y tu mar, San Juan Cuando el sol se esconde, el alma de la isla despierta Debajo de una luna plateada, siento que estoy enamorada Entre historias por contar, entre tus calles al caminar Entre historias por contar, entre tus calles al caminar Cada rincón eres arte viviente, en Puerto Rico la vida se siente San Juan, tu encanto me seduce, entre tus calles y tu mar, San Juan Cuando el sol se esconde, el alma de la isla despierta Debajo de una luna plateada, siento que estoy enamorada Entre historias por contar, entre tus calles y tu mar, San Juan Tu encanto me seduce, entre tus calles y tu mar, San Juan San Juan En Puerto Rico la vida se siente, tu encanto es suficiente Duece en Puerto Rico he americano, San Juan Que, en Puerto Rico la vida se siente, tu encanto es suficiente Y la mitad está, que si está, que si está, que si está, que se está En Puerto Rico el paciente, el alma de la isla despierta Conte, entre tus calles y tu mar, San Juan Quiero amar